Amor Hoy sé que no vale la pena que muera por mi orgullo y un gran amor Hoy sé que es tonto proceder así, que tú no eres todo para mí Han de volver los sueños que una vez pedí, han de volver las noches junto a ti Y pediré a tu corazón una y mil veces el perdón, porque no hay nadie que te quiera como Dios Amor, en eso fue mi orgullo, olvídalo que yo te haré feliz Y a mí, tu vida cambiará por ti, en toda fe y regresa junto a mí Amor, ha sido por mi orgullo Han de volver los sueños que una vez pedí, han de volver las noches junto a ti Y pediré a tu corazón una y mil veces el perdón, porque no hay nadie que te quiera como Dios Amor, en eso fue mi orgullo, olvídalo que yo te haré feliz Y al fin, tu vida cambiará por ti, perdóname y regresa junto a mí Perdóname y regresa junto a mí ¡Gracias! ¡Gracias!